¿Qué queréis con esta iniciativa? Bueno, es una iniciativa popular que comenzó el año pasado en Ilazabal, en el País Bosco, en un pueblo pequeño de 2.000 habitantes. Y es una iniciativa totalmente popular, fuera de partidos políticos, y lo que queremos es reclamar el derecho de autodeterminación que tienen los pueblos. El derecho a decidir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!